Hola amigas y amigos, una excelente noticia logré lijándole, quitarle las marcas ok, nada, le dejé una para mostrarles como lo hice ok, entonces por si también a ti te aparecen manchas como esta, y que ojalá que también sean como estas que si se quitaron fácil con la lijada, bueno, como le hice ahí ven la mancha, ok como ven no lo estoy haciendo muy duro, ok y sobre todo le voy checando precisamente para no crear ahí como un agujerín o una mancha no una mancha física, así como esta que era negra pero si un pequeño horadamiento, un huequito, un bujero ok, entonces bueno, eso ya era lo último que me faltaba ya le lijé todo, 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 inclusive entre los detalles ok, lo bueno de tu lijita es que la puedes doblar y todo eso para entrar en todos los lugares listo, ahora con un trapito limpio perdón, el polvito, ok limpiamos bien, bien toda mi pieza yo le soplo para terminarle de quitar todo el polvillo, ok entonces, perdón ok, lo siento si se ve muy de cerca es que ya saben que mi mesita de trabajo es chiquita entonces no hay más para donde hacerse entonces, así le, ah, perdón así le vamos limpiando, bien, bien, bien sóplale para que también en todas las comisuras se quite ese polvito porque si no, mira, ese polvito cuando estemos pintando nos va a molestar con la pintura, ok entonces, listo ahí ya tenemos lista nuestra pieza perfectamente lijada y ya limpia ahora lo que resta es eh, brisearla, ok entonces, con mi pulverizador de agua vemos como luego, luego se pone como de otro colorcito ok esto es para que eh, se cierre bien el poro del, de la figura de cerámica que no me absorba tanta pintura y aparte que la que agarre la agarre bien, ok porque si de pronto tiene lugares demasiado resecos esas partes, eh chupa la pintura de maneras muy extrañas ok, se los digo por experiencia listo entonces, inclusive eh, no sé si eh, a la cámara se note pero cambió ligeramente de tono de estar en un como blanco grisáceo ahorita ya se puso como color carnecita, ok cuando ya la tenemos así inclusive huele delicioso a yeso mojado pero al tocarla no se siente mojada ni mucho menos te moja, ok yo por eso ocupo el pulverizador porque hay en otras personas que lo que ocupan es ponerla directa al agua o con un trapo empapado pero así no tienes muy buen control y aparte se puede mojar demasiado tu pieza entonces en cambio así le pones la suficiente y nada más, ok ahora que es lo que sigue bueno, como ya logramos que mi pieza eh, estoy limpiándole lo húmedo de la mesa ok, perdón, perdón, perdón listo como ya logré que mi pieza no tuviera manchas no tengo que darle la pasada en blanco ojo si si tuviera todavía marcas manchas o sea demasiado gris o demasiado oscura mi pieza si es preferible pintarla de blanco primero, por ejemplo cuando vas a pintar cartón si quieres que los colores queden chillantes y que no se vean grisáceos que ven que hemos este, pintado reciclaje y todo eso primero se pintan de blanco si pintas una pieza de madera como cuando pintamos la jirafita si se acuerdan primero pintamos toda la madera de blanco y encima de esa ya pintamos los colores y etc ok, para que agarren colores chillantes eso es un un consejo ok bueno entonces ahora que es lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es pintarla ok entonces comencemos por la calabacita que me encantó ok sé que todavía no es Halloween honesto decírmelo es que unas amiguitas y yo andamos últimamente locas por las por las brujitas de hecho hasta vamos a abordar un cuadro de de brujitas que también les voy a hacer el 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 video no se apuren vamos a hacer un sal así lo llaman las españolas y son amigas españolas las que bordan punto de cruz las amo por cierto un besote María José Elena Dolores Loli Chío y todas mis amiguitas y también un beso enorme 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 a mi amiga Antonia te quiero te quiero amiguita que vives en Tenerife un besote bueno y a todas mis amigas y a todas ustedes y todos ustedes los quiero a todos 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 bueno para empezar mi pincel lo mojé un poquito en agua antes de comenzar ok el pincel no está totalmente seco y yo siempre les recomiendo que obviamente mi pintura está previamente movida para que no me quede una parte súper espesa y la otra súper descolorida y que entonces toda la pigmentación quede separada ok entonces nunca nego demasiado nunca impregno demasiado el pincel prefiero dar muchos brochazos pero pequeños para evitar accidentes ok vamos a empezar por atrás para que les muestre un poco ok entonces comenzamos yo siempre les digo prefiero hacer brochazos pequeños para no tener errores principalmente digo aquí en estas partes pues si está grandote el espacio pero en las partes en las que como aquí que no me debo de pasar del naranja para no invadir la túnica de mi brujita es en donde hago pequeños brochas ok por qué no inundo demasiado mi pincel por qué no lo si lo sacío demasiado de pintura porque la pintura nada más se me chorrearía o sea sería el mismo efecto de que cuando tú estás pintando la pared dispensenme la comparación pero es totalmente correcta cuando tú pintas la pared si tú inundas demasiado tu brocha con la que vas a pintar lo único que pasa es que de aquí arriba se te llena de pintura y de aquí abajo ya casi no tiene y entonces nada más estás escurriendo por acá exactamente lo mismo nada más que como estas son piezas pequeñas evidentemente tienen muchísimos detalles cuando tú haces ese tipo de cosas lo que pasa es de que imagínate que chorrea naranja en el zapato que tú no quieres que vaya de naranja o en la túnica que va a ir morada o sea no hay formas de resolverlo no te preocupes mira si es un color claro el que te ensucia el oscuro por ejemplo que aquí me cayera una gota de blanco pues no pasa nada encima le pintas una o dos pasadas del color naranja y ya con eso cubres tu error y no pasó nada nadie tiene por qué enterarse ok pero si por el contrario yo pinto de naranja rojo, morado, verde cualquier color oscuro un color claro como entiéndase amarillo color carne o blanco entonces lo que tienes que hacer es sobre de esa mancha oscura pintale tantito blanco ok para que suavice el tono y ya encima de eso le das una pasada del color con el que estabas trabajando en este caso el carne o el amarillo o así ok entonces así vamos a pintar toda nuestra brujita como vemos de verdad yo hago brochazos pequeños mi pincel no es grueso este es plano yo prefiero un pincel que sea así estos me gustan mucho que no sean demasiado gruesos salvo claro cuando ya vas a trabajar superficies muy muy grandes porque estos me ayudan mucho al detalle ok a las esquinitas a no pasarme de la raya ok bueno otro comentario que te voy a hacer es cuando estés pintando cerámica que tiene como esta que tiene muy bien marcadas muy profundas las hendiduras de mi calabaza por favor pintale bien bien a profundidad si te fijas yo estoy pintando muy bien hasta donde empieza la túnica de mi brujita porque la verdad luego se nos pasan esos pequeños detalles entonces esta es naranja y la túnica es morada y aquí en medio quedó una brechita sin color y esas se ven muy muy gachas a lo mejor no lo notas a simple vista a lo mejor inclusive tú ni lo notas pero hay personas que si son muy detallistas y que si se percatan de esos detalles entonces mira como siempre les digo si la manualidad es para ti pues si tiene que quedar a tu gusto pero pues que mejor que precisamente le metas toda la calidad que necesitas y que quieres porque pues es para ti y que te quede padrísimo ¿no? por ejemplo aquí que tiene los agujeros para que de ahí salga la luz también píntale en la parte de adentro no más por afuera también en estas partes del recoveco si tu pincel que estás trabajando no llega adentro no lo despedaces no lo vayas a abrir horrible agarra otro pincel mucho más este angostito pero si píntale porque esos detalles la verdad si son bien notorios y si lo vas a hacer para vender porque la verdad es un muy buen negocio la cerámica porque es de las manualidades que puedes hacer bastante rápido digo yo sé que se lleva su tiempo y evidentemente mientras más detallado y mientras más cositas le pongas evidentemente más te vas a tardar pero la verdad a comparación de cosas como el punto de cruz que me encanta y que amo la verdad es de que lo que es pintura en tela y pintura en cerámica y todo esto son trabajos rapidísimos insisto mientras más detallado más te tardas pero que te gusta por ejemplo la manualidad que hice de la cocina grande me la aventé en dos días ok este yo espero acabármelo también en unos dos días ya con todos todos sus detalles pero un cuadro de punto de cruz que yo me haga en dos días o sea la neta la mera verdad este no salvo cosas muy muy chiquitas si algo muy muy pequeño si si en dos días perfectamente lo acabo pero los cuadros grandes como el arca de noé o las carabelas no hombre en esas me tardé tres meses y créeme que si le metía este como aquí le llamamos en méxico le metía pata es decir le metía velocidad no creas no creas que era así de que lo agarro cada tercer día y nada más le doy un ratito no la verdad es que al final si me apliqué bastante y eran jornadas de seis ocho horas bordando porque ya ya tenía la ilusión y ya lo quería haber acabado al final pues lo más tardado honestamente para mí fue pintar el mar y pintarle precisamente todos los tonos del azul y este obviamente las olas la espuma del mar aunque suene así como a canción ok mira por ejemplo aquí yo me acabo de pasar si te fijas ok ahora si que me manché y manché la arañita ok no pasa nada ahorita que se seque le paso encima tantito blanco y tan tan ok no va a quedar muy blanco ese blanco porque evidentemente está sobre del naranja entonces lo que va a hacer nada más es bajarle al color del blanco digo al color del naranja perdón pero no no tampoco me vas a crear ahí un efecto super blanco que si me afecte todo ok entonces bueno continuamos pintando eh otra cosa si quieres que te quede muy muy intenso el color por ejemplo este me está encantando este naranja pero si yo lo quisiera así como que super 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 intenso este naranja lo que hago es darle otra pasada encima aunque aparentemente no le haga falta como que aunque aparentemente no le hace falta si o sea que lo pintaste tan bien que no tiene ningún recoveco que no tiene este brochazos evidentes que si está uniforme la pintura eso es a lo que me refiero entonces se supone que no necesitaría otra pasada pero si tú quieres que si quede así intenso intenso tu color de naranja pues dale otra pasada ya que se haya secado esta mira lo bueno de estas figuras es que la verdad se secan bastante rápido entonces cuando yo ya llegue a la parte de enfrente y le empiece a pintar seguramente esta parte de aquí atrás ya va a estar seca ok entonces prácticamente cuando es en figuras así más o menos grandecitas cuando terminas un lado el otro ya está seco entonces ya puedes empezar a crear los efectos pero primero verifica por ejemplo bueno en este caso no pasa nada no pasa de que arrastres la pintura pero si es para crear efectos y no verificas que tu pintura si esté bien seca o no le das el tiempo de secarse este haces un embarradero bueno les platico la anécdota de una figura que pinté y me había quedado padrísimo el efecto de una vela así con el el rojo el amarillo con unos brillos blancos y lo único que me faltaba de ponerle era el glitter el con como si fuera diamantina así brillosito para que crea el efecto así de luz ay pero no me esperé lo suficiente eso fue en pintura en tela no me esperé lo suficiente a que secara y eso que también esta pintura seca súper rápido ay no me he arrepentido hasta el día de hoy porque la verdad es que el efecto que me había quedado me había quedado bien padre lo único que se fue un embarradero después tuve que arreglar el error y lo que pasa es que pues ya después lo volví a hacer pero pues no ya no me quedó igual ya no me quedó igual de bonito bueno entonces así vamos a continuar pintando toda 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 mi calabacita le voy a dar dos manos de calabacita a la calabacita le voy a dar dos manos de naranja a mi calabacita ok entonces le voy a dar dos manos de naranja como vemos también pinté el agujerito estoy pintando bien bien hasta abajo ok para que no me queden este huequitos en los que de pronto también lo pones así y aquí hay una parte en la que se le ve por favor te pido que le cheques todos esos detalles a tus figuras como siempre les digo no hago todos estos videos de cerámica porque vayas a pintar algo idéntico y vas a conseguir la misma brujita digo si la consigues si la quieres pintar conmigo que padre pero si no son ideas que con las figuras de cerámica que tu si consigas en tu país o en tu localidad puedas pintar con los tips y los trucos que yo les pues les comparto con todo cariño ok bueno la calabacita va a continuar siendo de este naranja que es naranja claro es de la marca Dario ok el manto de la bruja lo voy a pintar morado los zapatos van a ser negros ok a la calabacita igual las mangas de los brazos van a ser del mismo color de la calabacita obviamente naranja ok vamos a dejar sin pintar los ojos por favor porque esos son para otro efecto el sombrero va a ir de igual manera morado la hebilla va a ir negra y esta parte va a ir dorada ok obviamente la pielecita color carne y el cabello todavía no sé si la voy a poner rubia o la voy a poner pelirroja eso ahorita lo decidimos pero bueno déjenme le doy una buena avanzada con todo que esto es pintura normal como lo que acabamos de ver y ahorita ya las veo para empezar a crear efectos pintar ojitos pintar chapitas y todo lo que le va a dar verdadero realce y gusto a nuestra obra ok ahorita los veo bye